¡Ay! Compadre, tutelar, baitar, cuida mi aijado, pero cuídelo ¡Ay! Sé que no comprendes por qué estoy tomando Dime que no es cierto si esto es mentira Sé que no comprendes por qué estoy tomando Dime que no es cierto si esto es mentira Si yo paso día y noche trabajando, yo tengo derecho de gozar la vida Si yo paso día y noche trabajando, yo tengo derecho de gozar la vida ¿Para qué trabajo si no me la gasto? Analizo y pienso de que algún día ¿Para qué trabajo si no me la gasto? Analizo y pienso de que algún día Mi vida se acaba y quedan los recuerdos Solo en las palabras de lo que decía Mi vida se acaba y quedan los recuerdos Solo en las palabras de lo que decía Yo mejor me voy ¡Qué pena! Si no es hoy me voy Mañana Yo mejor me voy ¡Qué pena! Si no es hoy me voy Mañana Donde alguien que me comprenda Donde alguien que me comprenda Yo mejor me voy Donde alguien que me comprenda Yo mejor me voy Para los traviesos Dominique Emanuel Mosquera Y Almeiro Jr. ¡Niños lindos! Regis Palacios Y Gilberto Martínez ¡Orgullo y familia! Y esto le gusta A Brangel Baloyes Y Jerlin Pérez ¡Vamos a parranear! ¡Ay! La vida es muy corta Voy a disfrutar Lo que con esfuerzo Yo he conseguido La vida es muy corta Voy a disfrutar Lo que con esfuerzo Yo he conseguido Sé que cuando muera Mañana ¿Quién sabe? De mi vida Queda solo lo vivido Sé que cuando muera Mañana ¿Quién sabe? De mi vida Queda solo lo vivido Para qué trabajo Si no me la gasto Analizo y pienso De que algún día Para qué trabajo Si no me la gasto Analizo y pienso De que algún día Mi vida se acaba Y quedan los recuerdos Solo en las palabras De lo que decía Mi vida se acaba Y quedan los recuerdos Solo en las palabras De lo que decía Yo mejor me voy Que pena Si no estoy Me voy Mañana Yo mejor me voy Que pena Si no estoy Me voy Mañana Donde alguien Donde alguien Que me comprenda Yo mejor me voy Donde alguien Que me comprenda Yo mejor me voy Sobeida Sobeida Blandón Y Carlos Cobar En Panamá C discovers Amén No 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 Gracias por ver el video